Cuba Información En toda Cuba, durante tres meses, se está debatiendo el proyecto de nueva constitución de la República de Cuba. Aquí tenemos un ejemplar de los que se han repartido por miles, centenares de miles en todo el país. En el país se van a realizar finalmente más de 130.000 asambleas en las fábricas, centros de trabajo del país, en los barrios, en las calles, centros estudiantiles, centros de estudios, organizaciones. Y ahí se va a debatir, se están debatiendo y se están recogiendo propuestas de modificación, de inclusión, de nuevos artículos, etcétera, a esta nueva constitución. Realmente esto se produce en un país que los medios de comunicación internacionales califican de una dictadura. Es curioso que en una dictadura su constitución no solamente sea votada, se va a votar en el mes de febrero del próximo año en un referéndum, sino que incluso hay un proceso de participación en la modificación, enriquecimiento, supresión incluso de artículos en la propuesta elaborada por una comisión del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Ya digo, curiosa dictadura. Buenas noches. Buenas noches. Sí, además una participación que está siendo muy amplia, y no solo dentro del territorio de Cuba, sino también parte de la inmigración, que también está pudiendo debatirlo desde los distintos países, o las misiones médicas, por ejemplo, que están en otros países, lo están debatiendo en sus círculos para luego transmitirlo a ese debate global. Y es desde luego muy importante y es interesante de ver desde otras perspectivas de las demás personas que no estamos acostumbrados a una tradición política de este tipo. Que de hecho, yo creo que en muchas ocasiones ni nos hemos planteado el leer ni tan siquiera la constitución de nuestros países. Algo que es bastante triste. Pero sí que es verdad que en este caso están mostrando todos los debates que se están llevando a cabo, y hay desde luego un montón de cambios sustanciales que van a haber en torno a la actualmente vigente. Cambios dentro de la estructura del Estado, como retomar la figura del presidente de la República, que muchas veces en los medios de comunicación se habla del presidente de la República, pero no existe esa figura como tal, sino que es el presidente del Consejo de Estado y de Ministros, porque se trata de un órgano colegiado, es algo que desde luego no se ve así desde el exterior, pero las decisiones parten de esa colegiatura. Con el apoyo del pueblo, desde luego, y todo este tipo de cuestiones que se van dando y que se van a debatir en todos los puntos de Cuba, lo vemos como algo además naturalizado dentro de la juventud, y es algo que también se va a destacar dentro del proyecto de la Constitución, porque vemos que además uno de los puntos fuertes es el tener en cuenta a esa juventud. De hecho, se menciona un tope de edad para ser candidato, es decir, 60 años, limitado a dos mandatos de cinco, porque lo que se pretende además es que se tenga un contacto con el sector más joven de la población y también que se esté capacitado para una actividad como la que requiere este tipo de desempeño. Y por otro lado, también se destaca muchísimo el aspecto de la descentralización, y creo que eso es sobre todo un argumento muy fuerte a la hora de contrarrestar todos esos que hablan de una dictadura. Lo que se está tratando de profundizar también es la descentralización local, donde los municipios adquieran muchísima más fuerza de lo que tienen actualmente, un poco también siguiendo los ejemplos de Mayabeque y Artemisa. Entonces, quiero decir que al final son un montón de cuestiones que han surgido además como un adaptarse al tiempo y es algo que rompe con esos argumentos una isla anclada, y eso me parece que es muy importante destacar. Con argumentos mediáticos muy extendidos, como que hay unanimidad en las opiniones, bueno, realmente en las asambleas está apareciendo de todo, vamos a decir, quiero decir, hay debate sobre numerosos artículos de la Constitución. Uno de los artículos trascendentes, porque, bueno, pues cambia determinadas formas y yo creo que, bueno, es una adaptación realmente a las necesidades sociales, es, por ejemplo, el artículo 68, que cambia la concepción del matrimonio, ya no se dice que tiene que ser un matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que se dice que el matrimonio es la unión legal entre dos personas y que, todo parece indicar, apunta a una posible ley de matrimonio igualitario en el futuro, es decir, de personas que pueden ser del mismo sexo incluso para formar la pareja legal. Esto está generando un debate, por supuesto, entre diferentes concepciones, personas de diferentes generaciones, por supuesto, prejuicios anclados en muchas personas de la sociedad cubana, como generaría en cualquier otro país si se hubiera dado un debate constitucional o sobre este asunto. En otros países, pues posiblemente se han aprobado leyes progresistas e importantes, pero posiblemente ni siquiera las sociedades de esos países las habrían aceptado o las habrían digerido antes de su aprobación si las hubieran tenido que debatir. Y otros aspectos como los que tú has mencionado, como la limitación de mandatos, la descentralización o la introducción de figuras político-jurídicas, como el caso de los gobernadores, otra serie de figuras sobre las cuales también hay polémica, porque hay personas que dicen que eso no pertenece a la... bueno, que son nombres raros para la población cubana y que no pertenecen a su tradición revolucionaria, etc. Lázaro, ¿cómo ves tú esto? Bueno, indudablemente que llegue en un momento muy importante en el desarrollo histórico del país, de la revolución cubana misma, este proyecto de nueva constitución para el país, necesario, absolutamente impostergable, por cuanto el país ha estado transitando por una serie de cambios, de transformaciones que no están recogidos en la actual constitución de la República de Cuba. Lo que se está haciendo se ha hecho en otras ocasiones, o sea, para los neófitos y para estos especialistas, entre comillas, estos sin tanques que están en Estados Unidos estudiando el tema cubano y que trasladan a la opinión pública falsedades, mentiras y un desconocimiento también de la esencia, de la médula del quehacer del pueblo cubano y de la revolución, pues todo lo que está ocurriendo no es la primera vez que ocurre. Siempre se ha consultado al pueblo de las cuestiones más importantes del país y un ejemplo acrisolado en todo esto es el Fidel. Fidel siempre consultó al pueblo y siempre estuvo unido al pueblo. En cada espacio está la presencia de Fidel y todo esto se ha hecho. Es decir, en la anterior constitución también se consultó al pueblo, hubo un referendo. En fin, ¿cuál es la novedad de esta nueva constitución o este proyecto de constitución? Bueno, la participación de cubanas y cubanos que reciben el exterior. O sea, que ya se amplía para todos los cubanos y cubanas que puedan también dar sus opiniones, sus sugerencias incluso en modificar algunos aspectos, artículos del texto constitucional. Yo destaco ahí lo cardinal, o sea, lo que está generando un debate intenso, árgido, es el tema del matrimonio. Cuando uno ve las entrevistas que hacen al pueblo llano de la calle, casi siempre va a ir, casi está monopolizando incluso el debate. Pero hay otros temas muy importantes, como, por ejemplo, la figura de, regresa la figura del presidente de la república, hay que decir, porque es que... Y del primer ministro también. Y del primer ministro. Hay que decir que hasta el año 1975 o 76, que ya existía en Cuba, un presidente de la república y un primer ministro. Bueno, claro, la estatura moral y política de Fidel, como es Raúl, pues, bueno, es que no hay palabra para expresar lo que significaron y significan el desarrollo de la revolución cubana y también el avance logrado desde el punto de vista social, educativo, cultural por el pueblo cubano. Entonces, esta constitución lo que va a recoger de una forma más amplia, más precisa, todos aquellos aspectos del quehacer económico, político y social que se han venido dando, pero ya siendo la ley de leyes, con una visión de cara al presente y al futuro del país, de los nuevos tiempos en los cuales se inserta, está la revolución cubana. No son los tiempos del campo socialista, de la guerra fría, que hubo que tomar una serie de medidas, porque hay que recordar que la política y el imperialismo norteamericano hacia Cuba está destinada a derrocar, a destruir la revolución cubana y apropiarse nuevamente del país, someterlo a un sistema neocolonial o colonial. Esa es la verdad histórica. Por tanto, esta constitución lo que hace es fortalecer la revolución y hacer avanzar el socialismo más moderno, una constitución moderna, integral, donde, como bien tú señalas, lo que has mencionado, el logro de todo, es esencial, el logro de toda la justicia. Ya la otra la recogía también, pero aquí está más amplio, más claro, no puede haber discriminación ni exclusión por origen étnico, color de la piel, por identidad de género, orientación sexual. Es decir, es una constitución que abarca todo, es un plano revolucionario, justo y no creo que es un ejemplo. Y es un ejemplo la constitución a sí misma, sino, como bien tú has señalado, en qué otro país, no solo de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, sino del mundo, se debate un proyecto constitucional, que es la ley suprema de cualquier país, de cualquier nación, de forma tan amplia y con estos aspectos, tal por eso. No es una cosa que el Parlamento hace una ley para mejorar, pero no la discute el pueblo, no se debate el pueblo. Y ahora se está debatiendo cada artículo, cada incluso frase de este proyecto de constitución, que yo creo que dará un dinamismo importante al desarrollo de la revolución y también al pueblo cubano general. Regresamos a la polémica del matrimonio, quizá en el futuro llamado matrimonio igualitario, o como se le quiera llamar en Cuba, entre personas que puedan ser del mismo sexo. Polémica digo, porque es cierto que hay una polémica en la calle, en las discusiones, y es uno de los artículos, el artículo 68, que sí se está debatiendo de manera insistente en muchos lugares. Porque además hay factores de la sociedad cubana, que hay que decir, son parte de la sociedad cubana. Es el caso de las iglesias, no de todas, hay algunas que son favorables, tienen posiciones progresistas, pero la iglesia católica y otras iglesias han entrado en una especie de guerra contra este artículo. Y entonces, incluso las declaraciones de la alta jerarquía católica cubana, diciendo que sería una especie de nuevo colonialismo ideológico la introducción de este artículo, que supuestamente, bueno, pues es una importación de algo que no tiene nada que ver con Cuba y todo eso. Y bueno, en principio yo creo que dentro de la prensa cubana se está tratando con profundidad el tema y hay personas que con muchísima sensatez están abordando el asunto. Pero no así, no así desde mi punto de vista, desde las iglesias. Lázaro. Yo quería apuntar también, las iglesias es de unas religiones. Hay que tener en cuenta, en Cuba, o sea, desde el punto de vista religioso, tiene un peso importante, es más extendido los cultos sincréticos, las religiones de origen africano, que tienen un componente muy fuerte desde el punto de vista del machismo. Hay que reconocerlo. Y está la otra parte, la iglesia, como tú has señalado. El debate es duro, es polémico, pero es necesario. Es necesario porque implica un avance importante, el avance necesario, deseable y necesario, de la sociedad cubana en el sentido. La justicia, toda la justicia, la libertad y la justicia. Quizás lo más, dentro de esto, dentro de este tema concretamente, lo más complicado de aceptación para no pocos, es lo que vendría después, la adopción de hijos. Es lo que estoy mirando que, hay gente que dice, bueno, está bien que ellos se casen, pero la adopción de hijos, ese es otro componente dentro del mismo tema, que está generando un debate tremendo. Y bueno, hay que ver, hay que confiar en la madurez del pueblo cubano, y hay que confiar también en la inteligencia del pueblo para decir, Concho, es un paso necesario que hay que dar. Yo creo que es necesario y bueno. Hay dos cuestiones que yo creo que son relevantes en este sentido. Por una parte, que es lo que señalabas al inicio, no se trata de una polémica diferente a lo que nos podríamos encontrar en muchos otros países, con la diferencia de que uno aquí se hace pública y se hace manifiesta porque existe la posibilidad de debatir un proyecto constitucional, y por otra parte también porque se le da la cobertura mediática para que esto sea posible también. No es decir, si los medios de comunicación lo están tratando, es porque han identificado de que es necesario hablarlo, manifestarlo, y de ahí poder sacar una conclusión y no acallarlo o marginalizarlo. Yo creo que eso es un punto muy importante a tener en cuenta y que un pueblo de bata no es algo malo. Al contrario. Y por otro punto también, en cuanto a esos argumentos que se esgrimen, por ejemplo, dos que estaba leyendo yo y que son bastante recurrentes y que son recurrentes aquí, es uno el hecho de que rompería con la familia tradicional el matrimonio igualitario, y por otra parte que no se le considere con el nombre matrimonio, que sigue siendo como algo sagrado, matrimonio es algo que proviene de la iglesia y que está ligado a todo eso, que es verdad que la propia institución civil luego ha surgido de ese inicial hilo. Pero de todas formas, ahí es donde entraría la segunda cuestión, donde vemos que los actores religiosos están teniendo muchísimo peso en polarizar ese debate de alguna manera. Yo creo que ahí el punto fundamental es ver desde dónde se va a hablar. Es decir, se van a tener en cuenta las aportaciones, se van a tener en cuenta cada una de las adiciones a la Constitución o rectificaciones, pero desde los agentes individuales o cada uno de los que vayan a ser, como lobby. Y creo que eso es muy importante, porque aquí cuando acontecen este tipo de debates existe un lobby que va directamente con un discurso muy estructurado y tiene una fuerza muy importante dentro de la toma de decisión final. Aquí se va a hacer desde posturas individuales que pueden ascribirse a una religión o no, pero no deja de ser una postura individual. Y yo creo que eso es una cosa muy importante a la hora de cómo se va a fraguar esta Constitución.